que me hace Claudio Vidal, es el líder de mi espacio político, es el conductor de nuestro espacio político, una persona a la cual yo creo, a la cual confío y a la cual estoy acompañando desde la creación, el inicio de nuestro espacio político de SER, de Sumo Energía para Renovar, Santa Cruz. Lo he visto trabajar incansablemente a Claudio, lo acompañé por toda la provincia y después de ver que él realmente quiere cambiar la realidad de esta provincia para bien, entonces cuando una persona que tiene este grado de compromiso te pide este gesto de acompañamiento, uno no puede más que estrechar la mano y rápidamente decir que sí y ponerse a trabajar, que en definitiva es lo que estoy haciendo desde hace tres semanas aproximadamente, no sé si un poquito más. Si, ¿alcanza el tiempo? Porque esto lo hemos charlado también con algunos, la provincia, bueno la ciudad también es una ciudad grande, la provincia es una ciudad, es una provincia grande con grandes extensiones, digo para todos aquellos que tienen que andar, a vos te tocó acá, te tocó Río Gallegos. Esta vez. Pero caramba, tampoco es Chicago Gallegos, tiene un montón también de situaciones muy particulares ¿no? No podemos hablar lamentablemente de un número oficial de cantidad de habitantes porque no están publicados los datos oficiales, pero Río Gallegos es una ciudad que tiene 51 barrios oficiales, 127.800 habitantes aproximadamente. Lo tenés clarito eso. O uno le pregunta hoy a algún candidato y no se dice, ah bueno Río Gallegos, sí, la ciudad de Lupo. Sí, lo que ocurre es que uno entiende que cuando vivís, creces, te desarrollás, tus hijos, tus nietos crecen en un espacio, en una comunidad, hay que tratar de conocerlo. Yo no voy a ser hipócrita de decirte que conozco Río Gallegos de punta a punta porque te estaría mintiendo. Sí, quiero decirte de que he tomado contacto desde el año 2019, cuando arrancamos la campaña y más fuerte ahora, en estas tres semanas, con más familias, con más vecinos, con más entidades, sí, obviamente lo he incrementado y hay que tratar de todos los días aprender un poco más porque si yo soy un candidato, somos muchos los candidatos a diputados por el municipio de Río Gallegos, pero yo me preocupo por mi trabajo y me tomo muy en serio esta responsabilidad. Si yo tengo el acompañamiento popular, si democráticamente nuestros vecinos deciden de que sea esta persona, pero que en realidad es un equipo de trabajo grande para llegar a la legislatura, yo tengo que conocer todas las realidades que están ocurriendo a mi alrededor con mis vecinos, con mis hermanos. Yo creo en Dios. Más allá de vecinos, yo entiendo que somos hermanos. Y hoy esta familia tiene muchos hermanos que no la están pasando bien. Entonces hay que conocer todas las realidades. La de los barrios vulnerables, también la de los barrios del centro de Río Gallegos, que tampoco la están pasando bien. Hay vecinos que tienen que tener soluciones urgentes. Cuando hablamos de esta situación en particular, me estoy refiriendo a la falta de servicios básicos, cloacas, calles, servicios de transporte urbano de pasajeros, mayores frecuencias. Y vecinos que están en el centro que no llegan a fin de mes, que se han endeudado a través del crédito porque compran la comida, cargan el combustible con la tarjeta de crédito. Familias que están lamentablemente tomando la decisión de traer a sus hijos del norte del país, están cursando carreras universitarias, ya no los pueden seguir aguantando, bancando, con los alquileres, con el costo de vida que ha subido en todo el país también. Entonces la realidad es pareja para todos, pero, te repito, hay vecinos, hay hermanos que la están pasando realmente muy mal, personas grandes, pero lo que más creo que nos aprieta el corazón a todos nosotros, las criaturas. Para que ustedes entiendan, ¿no? Por ahí, en este caso, bueno, José es parte de esa fuerza operativa que tiene hoy, que ha tenido justamente el sector de Vidal, y son los que muchas veces están hoy embarrando en la cancha, ¿no? En el barro. He visto como lo escuchamos muchas veces, no, porque nosotros andamos en el territorio, en el territorio. Bueno, en este caso, José es uno de los tipos que está en el territorio, o sea, que tiene que estar justamente en el territorio, porque es parte de esa fuerza también operativa. Me parece que esto es un poquito también de conocer hoy la, esta cuestión que uno a veces habla, no, che, pero mirá que creció la pobreza, mirá que tenemos un montón de indigentes, mirá que hay gente que no tiene ni siquiera agua, abre la canilla y no tiene. Bueno, el señor forma parte justamente de ese esquema que ha hecho todo el relevamiento y el estudio de la real situación que hoy tienen muchos vecinos en nuestra ciudad y que la están pasando realmente mal. Muy mal. O sea, uno cree que esto en Río Gallegos, digo, el promedio de los río gallegenses, por ahí los que vivimos acá en el centro, quizás vos tampoco, en algún momento decías, ah, Gallegos es una ciudad donde hay administración pública, están todos los edificios públicos más importantes, funciona el estado provincial, esto no puede ocurrir y no es así. No es así. Y yo te quiero dejar algo en claro, Julio, a vos y obviamente a todos los vecinos que en este momento se están informando a través de tu medio de comunicación. Yo no quiero ponerme en el lugar fácil de señalar con el dedo y criticar todo, porque criticar critica a cualquiera. Sí, claro. Ahora, asumir una responsabilidad, entendiendo que ser funcionario no es fácil, lo digo por experiencia propia, yo fui funcionario y no fue sencilla la tarea, pero siempre puse lo mejor de mí para intentar serlo. Apuesto a que miremos de acá para adelante. El vecino, cuando uno llega a visitarlo como candidato, cualquier candidato que llega, habla y el vecino en un momento lo interrumpe y dice, bueno, bárbaro, lo que vos decís lo dicen todos. Ahora, ¿cómo me vas a cambiar la vida de vos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que vas a hacer para que yo viva mejor? Nosotros expresamos, venimos trabajando desde el año 2019 hasta el día de la fecha, a esta hora de reloj, sin interrupción. Nosotros trabajamos fuera de época de campaña política, asistiendo con leña a familias que la necesitaban en los inviernos en toda la provincia, no solamente en Río Gallegos. A través de nuestro equipo de salud, de nuestro espacio político, con acompañamiento también de sectores sindicales, se puso a disposición del Ministerio de Salud de la provincia un móvil sanitario. Me tocó ser parte, acompañando al doctor Ariel Varela, a quien quiero, respeto muchísimo, estamos los dos trabajando en dos sublemas distintos, pero trabajando para un mismo proyecto. Lo pude acompañar al doctor Varela a la cuenca carbonífera, en donde hicimos más de 2.300 hisopados, en plena época de pandemia, donde todos estábamos con miedo, porque se nos fueron familiares, amigos, conocidos, perdón, vecinos que quizás no teníamos una relación afianzada, pero sí conocíamos de toda la vida, de cruzarnos en los boliches, en la calle, en los recados. Julio, a veces nos pasa de que nos encontramos con gente con las cuales compartimos el colegio secundario y ya la ves vieja, te ves viejo, el tiempo ha ido pasando para todos. Y esta pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Por supuesto, quiero recalcar a lo que me habías preguntado. Nosotros nunca dejamos de trabajar. A mí me tocó la bendición de vivir en hacer en Perito Moreno, vivir en el Turbio Viejo, en Comandante Núz Piedra Buena, en Pico Truncado, Puerto Deseado y Río Gallegos. Conozco mi provincia, sé dónde están los lugares en donde se genera producción, sé los lugares que se pueden potenciar para generar trabajo. Río Gallegos es uno de esos lugares. ¿Para qué? Para que todos como sociedad podamos estar mejor. La sociedad es un motor que está compuesto por distintas piezas. Algunas te salen una fortuna, otras te salen más baratas, pero cualquier pieza que vos les haces el motor, el motor no funciona. O no funciona bien en el mejor de los casos. Río Gallegos es la segunda ciudad en el país con mayor índice de desocupación. Y tenemos una ley provincial aprobada por unanimidad en la Cámara Legislativa que apuntaba justamente a una promoción industrial para que vengan a erradicarse fábricas, industrias. Esa ley está en vigencia. ¿Por qué antes no se asentaban industrias en la provincia de Santa Cruz? O en Río Gallegos, hablemos de Río Gallegos. ¿Por qué no había energía eléctrica abundante y necesaria para que una fábrica venga y, entre comillas, enchufe su fábrica? Bueno, ahora eso está. Esos eran los fundamentos, ¿eh? Así como ustedes lo escuchan, eran los fundamentos que te establecían. Yo no puedo venir ahí porque no tengo esto. Exacto. Bueno, en octubre del 2013 el Sistema Interconectado Nacional entró a la provincia de Santa Cruz y hoy está prácticamente en toda la provincia de Santa Cruz, incluida Río Gallegos. Entonces, están las herramientas. Mirando para adelante, nosotros apostamos a decirle al vecino, nosotros queremos llegar a ocupar los lugares de decisión porque somos gente de laburo, somos gente sana, queremos trabajar, queremos cambiar las cosas. Pero para bien, necesitamos sacar ese porcentaje grande que tenemos de vecinos que están desocupados, jefes y jefas de familia. Necesitamos potenciar a la faz privada para que también crezca y cuando crezca un empresario, ¿qué va a necesitar? Recurso humano. Entonces, apuntemos a sacar a nuestros vecinos de la desocupación para que puedan insertarse en la faz privada. Ya no tanto la administración pública, que es un sistema que ya está colapsado. Tenemos que generar herramientas desde el Poder Ejecutivo y también desde lo legislativo, que sería mi tarea. Tengo dos proyectos, dos ideas para presentar. Uno de ellos es la creación de un centro provincial de capacitación que esté dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz. Que esté facultado el Ministerio para firmar convenios con las operadoras mineras, las operadoras petroleras, con los sindicatos de ambas actividades, para que estos vecinos puedan recibir capacitaciones en soldadura, manejo de flota pesada, técnicos, un sinfín de funciones que se necesitan hoy y que se están cubriendo a veces con profesionales que vienen de otras provincias. Escúchame, ¿y la universidad qué pito toca en todo esto? Uno también piensa en esto, ¿no? Hoy tenés una escuela laboral de la obra salesiana, que es genial, la escuela laboral Domingo Sabio, ¿no? Sí. ¿Qué se puede justamente pensar en desarrollar esto? Digo, porque está buenísimo lo de la capacitación, pero si aún le podés dar esa capacitación y de paso tienen un título, ¿no? Sí, ahí voy porque lo que vos me preguntás es muy importante. Pero te cierro con este proyecto para que no se licúe en la conversación. Minería, petróleo, profesiones que se puedan practicar dentro de esta industria. Vos esto lo podés aprender o con cursos que te dan las operadoras o los mismos sindicatos te pueden brindar capacitaciones. Que la provincia le pague a la persona que venga a capacitarse una beca desde el día que inicia su capacitación hasta el último día de la práctica. Porque no sirve solamente dar una capacitación, te dan un cuadrito para poner en la pared y se terminó. No, que también se puedan hacer prácticas in situ. El día que la persona termina la capacitación en la práctica, ese día deja de cobrar su beca. Pero va a tener un certificado homologado por la provincia de Santa Cruz en donde dice que fue capacitado y que hizo prácticas. O sea que ya tiene experiencia. Que es lo que muchas veces te frena a la hora de pretender tener un trabajo. Eso respecto de minería y petróleo. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que volver un poco a nuestras raíces también. ¿Hacia dónde? Hacia el campo. Entonces que también se puedan firmar convenios con la Sociedad Rural de Río Gallegos. Si es provincial se hará con todas las sociedades rurales, pero hablando nosotros de gallegos. Para que el espacio físico de la Sociedad Rural de Río Gallegos pudiese ser prestado, ¿para qué? Para que estas personas que se capaciten en tareas del campo pueden aprender esquila, inseminación artificial, alambradores y otras cuestiones, otras profesiones que son propias a la actividad agrícola ganadera. Finalizada la capacitación, que las prácticas se hagan en las estancias. ¿Qué es lo que te dice la gente que se mueve en el mundo del campo? Que la gente no quiere trabajar o que no hay. Y me consta porque he visto que la gran mayoría de la gente que tenemos trabajando en las estancias viene de Chubut. Entonces tenemos mucha gente en gallegos que no tiene laburo. Pensemos en ellos, articulemos. Ahí está la respuesta a lo que vos me preguntabas. Hay muchas buenas voluntades, hay mucha gente buena, valiosa en todos lados. En las comisarías, en los hospitales, en las escuelas, en los ministerios, en la municipalidad, en el sector agrícola ganadera, en todos lados. Hay médicos que trabajan a donor en julio, en el barrio San Benito. Atienden de 30 a 40 mujeres sin cobrarles un peso. Lo hacen porque creen en su juramento hipocrático. Son seres humanos con un corazón valioso. Ahí tenemos que ir a buscar a esa gente. Porque necesitamos que en los lugares donde se toman las decisiones ejecutivas y legislativas, tanto en la provincia como a nivel local, en el municipio, sea gente idónea, sea gente formada, capacitada. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante de todo, que tenga buen corazón, que piense en el otro. En lo particular, tengo la experiencia de haber estado fuera del sistema, haber estado sin trabajo durante un tiempo prolongado, como jefe de familia. No me olvido. Y adentro mío hay un miedo a volver a esa situación. A tener esa situación, claro. Y yo sé que es común a mucha gente, porque lo he hablado, he compartido esta experiencia, en algún momento, tratando de contarlo, se me cierra la garganta, porque yo no lo pasé mal. ¿Por qué te quiero aclarar esto? Yo no estuve bien, pero no lo pasé mal. Porque yo tuve un plato de comida, tuve una cama calentita, tuve un techo, una ducha, mi familia, mis amigos que me ayudaron. Pero hay vecinos que no tienen nada. Se están calefaccionando, Julio, con ropa vieja, con madera de la que consigan, con aceite. Esto sigue ocurriendo hoy. En Río Vallejos. Acá nomás, acá cerquita, tenemos 50 familias. Y te lo digo esto porque lo hablé con un vecino, que me lo contó. Ojo, hoy para ser, y esto también lo charlamos, lo hemos charlado con cada uno de los candidatos, algunos justamente del propio oficialismo. Hoy, para ser pobre, no se necesitan muchas cosas. Con un sueldo podés ser pobre tranquilamente. Tranquilamente. Hoy hay mucha gente que de repente ha invertido su dinero en construir una hermosa vivienda, pero no tiene cómo calefaccionarse, porque la leña o escasea, o no hay, o no hay gas saliendo de la tubería. Le ha pasado también a mucha gente que de repente quizás tiene la capacidad económica de hacer la instalación, pero de repente no están los materiales. No, es toda una... Hay vecinos que les pasa la red de gas por la vereda de la casa y no pueden traer la conexión desde la vereda hasta su casa por una cuestión económica. Vos tenés que pagarle a un gasista matriculado para que te elabore un plano, un proyecto. ¿Cuánto está maravilloso? ¿500 mil pesos, más o menos? Mirá, un caso en particular con el cual pude hablar de una vecina que tenía esta problemática, ella me decía que tenía que contar con 250 mil pesos para la firma del matriculado y la mano de obra. Claro. Y después tenés que comprar los materiales. ¿Qué tal? ¿Cómo hacés? Claro. ¿Quién tiene esa plata hoy, Julio? Claro. Prácticamente nadie. Habrá gente que, bueno, gracias a Dios... Ahora digo, esto se tiene que abocar... Hablábamos, creo que lo hablábamos con vos también el otro día esto de la propiedad horizontal, ¿no? Uno dice problemas que son comunes, ¿cómo puede ser que se sigan quemando los edificios y no haya la posibilidad de que un vecino haya un seguro que responda? Y esto es responsabilidad exclusiva hoy de la legislatura provincial, ¿no? Sí. Ahora digo, ¿cómo se hace para revertir todo esto en la propia legislatura provincial? Porque lo que hemos visto a lo largo de estos años y particularmente hablando del diputado por el pueblo ha quedado una figura totalmente... De dibujo. Uno dice, che, Daniel, yo soy diputado por el pueblo lo más probable es que seas candidato a intendente en la próxima elección porque tendrías un bagaje o la relación con el intendente que está y al ser diputado por el pueblo las herramientas como para gestionar un montón de cosas no ocurre generalmente eso. ¿Cómo se hace para cambiar esto? ¿O qué imprón te hay que poner? Trabajo. En mi forma particular de ver las cosas en lo legislativo yo entiendo de que primero que llegas con una responsabilidad enorme enorme sobre la espalda no llegas a una beca no es pasarla bien cuatro años la responsabilidad enorme que tenés viene desde lo institucional en lo personal pienso que también viene una responsabilidad divina porque vos tenés la posibilidad de ayudar a gente que está muy necesitada entonces esa responsabilidad te tiene que pesar mucho sobre la espalda muchas veces no tenés que dormir cuando sos funcionario cuando sos legislador tenés que ser consciente que asumís una responsabilidad que va a cambiar tu vida desde perder el anonimato hasta que sos responsable de todo por lo que haces por lo que no haces y por lo que permitís hacer entiendo que el legislador tiene que tener en su agenda de trabajo que son siete días todos los días las 24 horas 50% de trabajo legislativo porque tenés que leer trabajar con tus asesores corregir los proyectos de ley investigar qué se está haciendo en otros lugares que lo puedas ayornar y posicionarlo en Río Gallegos el otro 50% de tu tiempo lo tenés que hacer valer pateando la calle tenés que golpear casa por casa tenés que ir a los clubes de barrio de fútbol de hockey tenés que hablar con los deportistas que están solitos que no cuentan con el apoyo estatal para viajar para comprar indumentaria tenés que hablar con todos tenés que hablar con las entidades intermedias tenés que hablar con las iglesias porque vos sos parte de un sistema de este motor que te decía hace un rato y volviendo a lo que me preguntabas de la universidad hay muchas buenas intenciones por eso yo te dije que hay mucha gente buena pero qué pasa son células no hay un articulador entonces el diputado por el pueblo tiene que cumplir el rol de articulador tenés que juntar a la universidad tenés que juntar un sindicato hace unos días atrás en una reunión institucional con el secretario general de empleados de comercio de Río Gallegos me comentaba que ellos tienen también un espacio destinado a la capacitación claro, el instituto exacto muchos años tiene claro, con trayectoria, bien armado, serio un trabajo bien pensado pero qué veo de que hay muchas buenas intenciones hay ganas de hacer pero no hay un aglutinador que junte a esto y que le dé una forma por eso apunto a la creación de un centro provincial de capacitación ¿sabes por qué uno a veces piensa de que esto ocurre? porque uno lo ve y es más, yo he trabajado en mis primeros años también de profesión en el instituto del sindicato de empleados de comercio espectacular el laburo y la cantidad de gente que ha trabajado que ha pasado por ahí profes y demás pero a lo que voy es que claro, no se escarba no se busca y vos quizás hoy tenés este bagaje y no tienen otros porque a vos te toca estar en un área muy operativa en un área donde estás en contacto directo en el frente de batalla esta es la realidad que esto es lo que me parece que hoy no llega a tener o nos pasa de que los 24 diputados no lleguen a cumplir con las expectativas que tenemos y cada vez que los poncho en la radio los putean de arriba abajo lo único que hacen es ir a cobrar un sueldo están remodelando los baños de la cámara de diputados para ver si tienen el último led o no esto que ocurre también muchas veces con el parlamento patagónico uno dice bueno, quizás sería un ambiente o un lugar donde se podrían establecer políticas conjuntas o comunes de la patagonia en su conjunto pero en realidad terminan siendo encuentros donde chupan se van de joda es lo que lamentablemente lo que uno piensa de afuera sé que muchos se van a enojar para que nosotros trabajamos un montón pero lamentablemente lo que uno termina viendo es que no hay resultados de eso exacto de vuelta y te pregunto sobre esto ahí aprovechando para mencharlo tema legislatura porque la legislatura en un momento cumplía un rol muy importante se discutía cuestiones no estaban los diputados por el vuelo pero se discutían cuestiones salariales se discutían temas centrales y es más el ejecutivo muchas veces tenía que lograr convencer a esos 24 hombres mujeres que estaban en la cámara de diputados para llevar adelante una ley uno ve que hoy simplemente llega el ejecutivo presenta un proyecto y los muchachos levantan la mano como sea esto es lo que yo te digo hoy no está funcionando no funciona como un poder legislativo dentro de ese pilar que es nuestra democracia ¿no? ¿vos consideres que esto que esto se puede revertir digo de esa manera? se puede revertir si vos sos realmente consciente de que ahí te puso el vecino común si no respondes a ese voto de confianza que te dio el vecino estás traicionando al vecino de vuelta hay gente que no tiene para comer no tiene calefacción no tiene vestimenta para pasar un invierno como corresponde y ante Dios eso es un pecado ante la justicia es un delito el incumplimiento de deberes de funcionario público si vos tenés las herramientas para rápidamente brindar una solución y llevar los servicios básicos a los vecinos que lo necesitan y también para generar herramientas para las familias de esa clase media que ya no se puede decir de que se la sigue conservando estás incumpliendo tus deberes ante Dios ante la justicia y ante el vecino es una traición hay que tomarse las cosas con responsabilidad la sociedad en su conjunto está esperando un mensaje claro de la clase política lo que vos decías recién es lo que opina la gran mayoría de las personas ¿cómo podés entender de que un diputado esto es muy personal pero que un diputado sabiendo de que hay muchos diputados que opinan lo mismo que opino yo se los voy a trabajar una vez a la semana seguramente trabajan como te digo la parte legislativa camina la calle como debería de ser pero la sociedad necesita ver otro que se hace vos imaginate en este preciso momento yo siempre veo a los muchachos que trabajan en las gomerías con frío no sé cuál será su situación contractual laboral si están cobrando si están en blanco si tienen una obra social que muchas veces lamentablemente me ha tocado verlo por cortes en las esquinas los autos no pasan entonces no pueden trabajar la gente que está trabajando en este momento en una panadería en una carnicería la gente que labura en serio que se levanta a las 6 y media 7 de la mañana para llevar a los chicos al colegio ponerse a trabajar todo el día llegar a fin de mes cuando cobra un sueldo que no le alcanza para llegar a fin de mes está esperando un mensaje claro de la clase política de los dirigentes y eso hay que hacerlo rápidamente porque no hay mucho tiempo yo tengo que hacer memoria la última vez que nosotros nos vimos pero seguramente ponele que fue hace un mes dos cuatro meses atrás ya somos cuatro meses más viejos Julio el tiempo pasa muy rápido y hay vecinos que necesitan soluciones ayer no mañana hay que ir por las cuestiones que son urgentes y después por las cuestiones que son importantes los vecinos de Río Gallegos que te dicen cuando hablas con ellos me pegaron una asfixiada tremenda con los impuestos se están viendo obras en el centro de Río Gallegos están llegando muy de a poco pero están llegando que también hay que resaltarlo a algunos de los barrios periféricos pero después vos ves que sortean un auto o sea la plata de los impuestos que cuesta pagarlos y algunos no pueden van a comprar un auto para ser rifado o para comprar pasajes para viajar a un mundial no hago una crítica a la gestión cada uno gestiona y practica las políticas según su entender pero yo entiendo que el vecino hay cuestiones prioritarias si vos tenés vecinos pasando hambre exacto pero esto no lo digo yo no lo dice José Daniel Álvarez lo está diciendo cualquier vecino con el que vos quieras hablar te lo dicen ellos entonces los festivales que han habido en Río Gallegos y demás han habido sectores que se han beneficiado el sector comercial la hotelería y gastronomía que necesitaban un fuerte apoyo y una inyección económica que llegó pero de vuelta lo urgente primero después lo importante hay vecinos que no pueden esperar más y necesitamos rápidamente articular a todos los sectores de la sociedad a lo que la están pasando mal a lo que la están pasando más o menos y un sector privado que necesita urgente de herramientas crediticias excepciones de impuestos que puedan seguir desarrollando sus actividades porque hay gente que trabaja alrededor de ellos te doy un ejemplo una pinturería del centro conversando con con el propietario me dice que todos los meses tiene subas del 7 del 8 a veces del 10 del 4 del 5% que si haces un número rápido desde que arrancó el año hasta ahora tenés que estar hablando de un aumento de un 50% pero fácil ¿eh? ¿cómo hacés vos si tenías pensado pintar tu casa darle trabajo a un pintor? no lo podés hacer no lo podés hacer bueno comentábamos el otro día que pintar una casa de 120 metros cuadrados más o menos te está saliendo 400 mil pesos hace creo que hace como 4 meses lo comentamos esto ¿no? así que imagínense digo toda esta ingeniería o esta máquina que es la que hace mover a la comunidad tiene problemas ¿no? tiene inconvenientes ¿no? y has podido charlar con el hoy hechasú tenés contacto con otros sectores digo hoy es el actual diputado por el pueblo consultar sobre su trabajo qué es lo que ha hecho no pero me gustaría conversar con él porque entiendo ojalá que te atienda porque hay muchos vecinos que dicen que no es complicado bueno apuesto que voy a tener la posibilidad de hablar con él pero más que nada para aprender para escuchar cuál es su punto de vista todos tenemos que escucharnos unos a otros Julio todos tenemos algo importante para decir y si sirve escuchar la experiencia de quienes nos precedieron en estas tareas específicas tenemos que aprovechar esa experiencia que sirva para enriquecernos nosotros y a su vez para ayudar a nuestros vecinos te pregunto sobre esto porque vos hablás mucho hoy de la gente la gente es la base es la esencia y justamente en función de tu laburo nosotros todos los jueves que hay sesión generalmente ponemos un ratito y lo que vemos son 24 hombres 24 hombres y mujeres que se viven sacando la mugre por su pertenencia o su pensamiento ideológico ¿tenés límites sobre este tema? eso puede seguir siendo recién lo charlábamos también con el negro Acevedo esto puede seguir siendo un limitante en nuestro yo uno dice un limitante es cuando tenemos este tipo de problemáticas hoy en la comunidad realmente lo ideológico puede ser algo que no permita que se unan que uno se burle del otro masoquee al otro actúe por con el poder de las manos sobre el otro más allá de que sean buenas leyes las que se presentan uno ve como hay leyes que pueden beneficiar de ser del interés común de todo y que se cajonean simplemente porque las presentó la oposición a la vista está Julio a la vista de todos nosotros está de que esas peleas son obsoletas inútiles no se gana absolutamente nada el ciudadano común como te dije hace un rato está ocupado llevando a sus hijos tempranos al colegio que me gustaría que hablemos de educación entre paréntesis disculpame por favor están ocupados llevando a sus hijos al colegio y laburando todo el día para llegar a fin de mes no tiene tiempo el ciudadano para perder viendo como se pelean sus representantes vos pusiste un tipo para que te represente y lo digo con el mayor de los respetos para que te represente y para que te genere mejoras en tu vida diaria para nosotros nuestros hijos nuestros nietos el tiempo pasa rápido no se puede perder el tiempo peleando agraviando al otro esto si querés generar una una comparación es como cuando un hijo ve pelearse a sus padres a los gritos ¿cómo se siente el hijo? ¿cómo reacciona? ¿de qué le sirve? al contrario lo tira para atrás entonces los representantes tienen que estar a la altura de las circunstancias asumir las responsabilidades que tienen hacerse carne de que son el ejemplo para la sociedad ¿qué se puede pretender de una sociedad si sus representantes son violentos maleducados agresivos? hay que estar a la altura de las circunstancias tenemos que comportarnos como personas que son conscientes de que son ejemplo para toda la comunidad hay que trabajar en conjunto yo mencioné una parábola hace un tiempo que me quedó grabada y creo que sirve un poco para intentar explicarte qué es lo que entiendo yo que debe ser la sociedad un alma que llega al purgatorio y le dan a elegir entre el cielo o el infierno le muestran primero qué va a ser el infierno y qué el cielo le muestran una habitación con una mesa larga con un banquete generoso con mesas y los comensales que estaban por llegar en la otra habitación exactamente lo mismo a la hora lo vuelven a llevar ya con los comensales sentados y el escenario ¿cuál es? los comensales sentaditos con una mano atada atrás con la otra mano una cuchara de un metro y medio larga atada y cuando agarraban la comida lloraban porque no la podían llevar a la boca entonces todos los comensales estaban flacos cadavéricos sollozaban se quejaban sufrían eso era el infierno cuando le muestran la misma realidad en el cielo se encuentran con lo mismo la manito atada atrás la mano extendida la cuchara larga pero la diferencia estaba que tomaban la comida y se la daban en la boca al que tenían enfrente y el que tenían enfrente eso era el cielo entonces así tiene que ser la sociedad nosotros somos finitos en la vida no somos inmortales muchas veces vos decís ¿cuándo se van a poner a laburar? porque queda poco tiempo se nos están siendo nuestros miedos pero vos también con esto decís que son hoy por ejemplo los legisladores que tenemos son el ejemplo también de la sociedad por ahí que hemos construido ¿no? de esto de la mezquindad de la quintita yo escucho muchas veces que pasa esto de ah mira a mí mientras no me me pasa a mí yo no tengo ningún drama viste che pero se está haciendo mierda todo ¿no? y así no estamos viviendo así no el tema educativo el tema educativo no te voy a dar una novedad ¿qué puede aportar la legislatura con José Daniel Álvarez allí? ¿qué se puede hacer de la legislatura? porque uno a veces queda como los consejos no yo concejal no puedo hacer nada yo diputado no puedo hacer nada pero la pucha y entonces ¿qué pueden hacer? sos un representante del pueblo amén de que hay misiones y funciones para cada para cada funcionario cada legislador sos un representante del pueblo el pueblo tiene hijos tiene nietos en las escuelas que no están recibiendo educación y es gravísimo los chicos los alumnos pasan por las escuelas en carácter de tránsito no pueden repetir es grave cuando los papás te dicen yo le estoy pidiendo a los docentes que lo hagan repetir a mi hijo cuando un papá te dice bueno cuando un papá te dice eso entendés que hay algo que está funcionando muy mal nosotros entendemos en nuestro espacio que rápidamente hay que actuar primero y principal por lo más urgente que es poner al docente sobre la línea de la pobreza con su salario que tenga un salario digno hoy un docente recién ingresado con título está cobrando 140 mil pesos 140 mil pesos y tenés que hablar de un alquiler promedio desde 60 hasta barato 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 60 a 120 hoy estás pagando 60 mil pesos en un monoambiente en Río Gallegos están viviendo una mamá y cuatro hijos en un monoambiente o hay docentes que están viviendo todos juntos como una comunidad alquilan a los juntos hay docentes con las cuales he conversado para justamente nutrirme de las realidades que son mamás solteras entonces ¿cómo hacen para pagar a una niñera que le cobra 120 mil pesos? ¿cómo haces? no podés ¿qué está pasando? se están yendo docentes de la provincia me dijeron un porcentaje que es muy alto que no me animo a repetirlo porque no es una estadística oficial nosotros habíamos charlado con Garrido José Luis Garrido creo que fue ahora comienzo de año y había 40 o 50 docentes menos acá en Río Gallegos que los que había el año pasado es un dato que tiró él ¿no? si tenés un 90% desde un 80 a 90% de docentes que alquilan en Río Gallegos vos sabés que la renovación de los contratos de los alquileres viene con un porcentaje de aumento de un 100% que no está disimulado está inscrito en un contrato ¿cómo haces si el docente recurrió a la última instancia de queja que es el paro y le están descontando algunos hasta el 50% de su sueldo ¿cómo haces? entonces creo que la relación es fácil de entender lo grave es que los los niños de hoy que van a ser los profesionales del mañana si es que pueden acceder a una educación universitaria o técnico universitaria van a llegar con una base paupérrima ¿esto lo resuelve Claudio Vidal? ¿lo resuelve justamente el trabajo de ustedes en la Cámara Diputada? lo resuelve o mañana nos va a pasar a nosotros te la tiro ahí nos va a pasar a nosotros che José ¿te acordás que me dijiste que ustedes iban a resolver el problema? ¿por qué no me atiende el teléfono José Álvarez? no me quiere contestar el teléfono Julio lo que nosotros estamos repitiendo lo que le estamos diciendo a cada vecino o a cada reunión con vecinos a las que vamos es que nosotros no venimos a decir de que llegamos a ganar si es que el pueblo no se elige no vamos a hacer y mágicamente se va a solucionar todo esto va a llevar mucho tiempo hay una planificación hay un plan de gobierno hay muchas ganas de trabajar para ordenar las cosas pero ese ordenamiento va a llevar un tiempo no le estamos diciendo a nadie de que en 3, 4, 5 meses en un año la realidad de Santa Cruz cambia esto va a llevar mucho tiempo todos los estados los estamentos a lo largo de la provincia de Santa Cruz que te repito tienen mucha gente valiosa desde el empleado común hasta inclusive los cargos políticos que están trabajando y mucha gente que quiere cambiar esta realidad pero que necesitan que las cabezas de los organismos sean gente idónea para su cargo que conozcan el estamento o el organismo o el ministerio llamalo como quieras para lo cual están puestos para manejar que conozcan que sepan pero por sobre todas las cosas que sean honrados que tengan moral y que quieran hacer volver a poner en funcionamiento lo que van a tener que sentir como su casa volver a recuperar el sentido de pertenencia hay muchos vecinos que están pidiendo volver a creer cuando nos acercamos a hablar con ellos muchas veces nos dicen no se va a poder o sea el mensaje ya es negativo es pesimista desde el vamos esto me pasó hace unos días atrás con compañeros de un sector en particular que me voy a reservar de donde pero es un organismo provincial y me dicen no esto es muy ya es prácticamente imposible de levantar acá hay que poner mucha plata hay que reinvertir hay que potenciar esto no se puede le digo te voy a hacer una pregunta digo si acá en este organismo se pone en la cabeza a una persona seria idónea lo que te dije recién con esa virtud le digo este lugar se puede levantar puede volver a ser lo que fue obvio me dice le digo bueno la provincia también pero solo un gobernador o una gobernadora no puede necesita tener a su alrededor gente que tenga espíritu que tenga corazón que quiera hacer las cosas bien entonces que el otro día nos decían que la solución a los problemas de la salud está en los médicos que la solución a los problemas de la policía está en la policía que la no es escucharlos es hablar con ellos no tu mensaje a la comunidad de Río Gallegos esa es tu cámara José tu mensaje para ellos que les decís seguramente vamos a estar charlando en estos días y recorriendo un poquito más y hablando un poquito más de lo que de lo que ha sido justamente esta campaña que es corta y que la verdad que uno quiere y necesita justamente saber quienes son los hombres y mujeres que van a estar sentados en esas bancas tu mensaje en esa camarita te poncho y que le decís a la comunidad de Río Gallegos el mensaje es que tenemos que mirar hacia adelante ayer ya es pasado hay que mirar hacia adelante hay que escuchar propuestas representamos un espacio político que se presenta ante los vecinos ante la comunidad diciéndoles hay obras hechas concretadas a lo largo de toda la provincia de Santa Cruz algunas en Río Gallegos una escuela que está haciendo un sindicato una proveeduría que hizo un sindicato un polio deportivo en construcción que está haciendo un sindicato cuyo líder es candidato a gobernador está diciendo yo tengo obras para mostrar no tengo solamente discurso y promesa de campaña hay obras hechas que es un modelo que se quiere trasladar a la gobernación de la provincia de Santa Cruz y quien les habla confía en ese líder en ese candidato a gobernador confía en que es una persona que quiere trabajar es una persona de orígenes humildes que llegó a donde llegó a base de esfuerzo y que quiere proyectar lo que se hizo desde un sindicato tomando la educación como base ese modelo se quiere replicar en la provincia de Santa Cruz y nosotros en la capital de la provincia de Santa Cruz necesitamos volver a recuperar nuestro sentido de pertenencia el orgullo que tuvimos en la década del 80 cuando Río Gallegos tenía un vuelo transpolar que llegaba a nuestro aeropuerto teníamos un puerto operativo amarraban embarcaciones en nuestro muelle se hacían dragados en la ría local teníamos tres clínicas privadas y un hospital público éramos la ciudad cordial esta sociedad estaba ordenada funcionaba se puede recuperar hay que hacerlo sin soluciones mágicas hay que hacerlo con trabajo se puede hacer hay que tener las ganas hay que querer trabajar por el otro tenemos que volver a creer en Dios tenemos que volver a creernos entre nosotros apoyarnos como sociedad y de a poco las cuestiones se van a ir ordenando con trabajo con perseverancia se puede llegar a cumplir un objetivo hay que proponérselo no es tan difícil José un gustazo querido vamos a maracos te puedo tomar dos minutos dale es algo muy importante Julio ah cierto acá quiero salir un poco de la parte política pero si quiero hablar como vecino hay una situación que todos los vecinos de Río Gallegos tenemos que saber tenemos en Río Gallegos en el hospital regional de Río Gallegos me voy a poner los anteojos porque hay algunos datos que no quiero dejar de mencionar porque son muy importantes dentro del hospital regional de Río Gallegos funciona el centro regional de hemoterapia es donde vamos a donar sangre el banco de sangre claro lo que nosotros conocemos como el banco de sangre tenemos que saber que este banco de sangre abastece de sangre a toda la zona sur de la provincia de Santa Cruz Río Gallegos incluido al hospital regional y a la clínica Medisur donde cualquiera de nosotros o un hijo nuestro un familiar un tío ante una cirugía ante una eventualidad necesita de sangre bueno hoy tenemos que acudir a donar sangre todos los vecinos los vecinos como yo un vecino común las entidades intermedias los estamentos municipales las iglesias las fuerzas de seguridad las fuerzas de defensa todos quienes vivimos en Río Gallegos tenemos que saber y este mensaje se tiene que multiplicar que necesitamos dadores de sangre urgente se necesitan 10 dadores de sangre por día y hoy por ejemplo habían solamente 2 tenemos que tener potenciado nuestro banco de sangre porque todos necesitamos saber colaborar con el sistema de salud sepamos esto hay 2 centros regionales está el del hospital regional de Río Gallegos y está el del zona norte que está en Caleta Olivia que obviamente se ocupa de la zona norte de la provincia nosotros necesitamos urgente conseguir 10 donantes de sangre diarios porque las plaquetas se vencen cada 5 días y las unidades de sangre se vencen a los 30 a los 30 días ya no se pueden usar y nosotros necesitamos repito como sociedad saber que cuando vamos a un hospital o a una clínica acá en Río Gallegos contamos con la sangre para nuestros familiares nuestros amigos es importante tenemos que hacerlos todos los vecinos la municipalidad sepan de que acercándose al centro regional acá en Río Gallegos pueden adquirir información para donar y también las entidades intermedias los clubes de barrio las iglesias la misma municipalidad las fuerzas de seguridad pueden ir al hospital y coordinar con el director provincial que está acá en Río Gallegos coordinar para que se puedan hacer fuera del hospital la recepción de dadores y donantes de sangre el hospital pone las herramientas vamos a llamarlas así pone a los profesionales un club una iglesia una institución puede poner el espacio físico y hacer una campaña una difusión para que nos acerquemos como vecinos todos a donar sangre porque vivimos en Río Gallegos y en algún momento lo vamos a necesitar es sumamente importante gracias José muchísimas gracias estamos en contacto seguramente que en estos días Dani la próxima me tenés que decir Dani es cierto porque era José Daniel si no voy a pasar a ser pepe no porque si te digo Dani y te digo Álvarez te van a vos sos el de la Néstor te van a decir no ya venimos ya venimos gente Ciudad Mediática el magazine que todos van a querer imitar te van a ir